Esa mujer no me va, esa mujer no me va Tremendo papo Que si yo estuviera loco ella me puede curar Por su manera de andar, por su manera de ser Y luego ríe así Poquetona y muy feliz con su estilo natural Y es como me gusta a mí Oye, salsa, ay na ma Oye, salsa, ay na ma Oye, salsa, ay na ma